Capítulo 24 de la segunda temporada Señoras y señores, le damos la bienvenida el día de hoy, nada más y nada menos, que al ave Fénix financiera convertida en hombre, Leo Kama. Los aplausos fueron estremecedores en el set de grabación del programa Ben and Bart. Leo Kama entró luciendo como si fuera una gran estrella de cine, portando unos pantalones de mezclilla, zapatos formales y un saco azul obscuro. Levantó los brazos, captando las muestras de afecto del público, y fue a darle un fuerte abrazo a los conductores del programa. Tanto Ben como Bart estaban vestidos con pantalones de mezclilla y unas camisas casuales, elaboradas por un diseñador de reciente aparición en Nueva York. El público se puso de pie de sus asientos para aplaudirle. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Leo? ¿Es este tu gran regreso? Director General de Inversiones Mapa, señores y señoras. Leo reaccionó con una sonrisa, tomándose unos segundos para contestar, mientras el público continuaba aplaudiéndole. Leo les dijo, «Hace unos meses decidí tomarme una pausa antes de reincorporarme a la vida laboral, Ben. Algunas veces viajas a toda velocidad y te topas con una pared que te noquea, lo que te obliga a tomar un descanso para levantarte, respirar y volver al ring». Los aplausos de la audiencia fueron estremecedores, a lo que Leo reaccionó con una sonrisa, subiendo la mano para agradecer las muestras de apoyo. Bart le dijo, «Me voy a escuchar como un cretino, Leo. ¿Pero la pared que te noqueó fue Rex Echincham? Es de nuestro conocimiento que Julian Walker, el dueño del fondo que dirigías, acaba de unirse al Consejo de Administración de Caerous Pharmaceutical, un sombrero vaquero que en el pasado apostó en contra de la farmacéutica y hoy está respaldando a Rex». Los aplausos del público enmudecieron. La atención se centró en la respuesta de Leo, el cual reaccionó con una sonrisa tímida. Les dijo, «Hace unos meses cometí un error al evaluar la acción de Caerous Pharmaceutical. Los financieros tomamos decisiones con la información que se tiene a la mano y reconozco que esa información fue insuficiente. Todo parece indicar que Julian Walker también reconoció su error. Es por eso por lo que está respaldando a Rex en este momento. He seguido con detalle los avances de las nuevas medicinas de Caerous que saldrán al mercado. Las pruebas lucen muy prometedoras. Es hora de subirse a la ola ganadora para llenar nuestros bolsillos de oro. Pero quisiera ser muy claro aquí en Señal Abierta». Leo volteó a ver la cámara con un gesto sobrio y dijo apuntando a esta, «Me subiré a la ola de éxito de Etchingham. Sería de tontos desaprovecharlo. Pero los reinos no duran para siempre. Seré la sombra de Rex, que se proyectará siempre y cuando siga brillando. En el momento en el cual la luz se extinga, será el minuto en el que saldré de las sombras y lo encararé para pedirle resultados. Yo seré quien lleve el estandarte para evaluar si lo que nos está otorgando como público inversionista es suficiente. La confianza de todos los inversionistas me respalda. Inversiones Mapa vale 20 veces más que el fondo que manejaba en el pasado. Es una prueba clara que existe una confianza generalizada en mi trabajo y en mí. Quien haya creído que este era mi final, ha cometido una gran equivocación. Mi camino a la cima financiera apenas comienza. Los aplausos llegaron a un nivel nunca escuchado en el set. El público se levantó de sus asientos. Ben y Bart también lo hicieron aplaudiendo con una sonrisa en la cara por la reacción del público. Mientras Leo movía la cabeza en señal de aprobación, lleno de gloria. Hizo una mueca de satisfacción, mientras la cámara captó a un par de hombres en el público que lo celebraban como si hubiera mandado el pase para una anotación decisiva en un partido de fútbol americano. Daniela mantuvo su atención en el programa de televisión Ben and Bart. Cuando Leo Coma movía la cabeza aprobando las muestras de apoyo que estaba recibiendo del público. Leo, el hombre con el que había bailado en la escena de beneficencia con el cambio de parejas, lo que causó una fuerte molestia en Rex. El hombre que siguió los pasos de su esposo para destruirlo financieramente. Este hombre estaba respaldando en televisión a Caerous Pharmaceutical, prometiendo convertirse en la sombra que vigilaría a Rex. Sin duda alguna, era un regreso épico para Leo Coma al mercado financiero. Daniela se tocó el cuello, tomó una taza que tenía, té de jengibre y limón, percibió el olor y le dijo a Nara, no puedo tomar más de esto. Nara le respondió, el doctor está por llegar, mi señora. Daniela tomó un vestido que le dio su guardaespaldas en ese momento. Un vestido gris de algodón con mangas largas y holgadas. El color combinaba con el clima afuera de la mansión. Había algo que estaba nublando el día, deprimiendo su estado de ánimo y el de su salud. Se retiró el cabello de la cara, tomó un broche que estaba encima del buró, a un lado de la cama, y se hizo un chongo sencillo para tratar de mejorar su apariencia, en contraste de cómo se sentía en ese momento. Se vio al espejo. Su piel lucía pálida y los pómulos se le habían marcado aún más en la cara. Su cabello apenas se podía acomodar con el peinado emergente que se hizo. Tomó un brillo que le dio Nara y se lo puso en los labios. Volteó a verla, la cual le sonrió de una forma modesta, a lo que Daniela respondió. Las palabras delimitan. Tu gesto es suficiente para darme cuenta de que luzco de la misma forma en que me siento. Por favor, háblale a Rex para que esté presente. Ha estado encerrado en su despacho toda esta semana y apenas lo he visto un par de horas por las noches. Daniela se llevó la mano a la garganta, mostró un gesto de malestar, tomó el bote de basura que estaba en el buró y vomitó el poco líquido que tenía en el estómago. Nara sujetó con rapidez el bote mientras Daniela se recuperaba. Catherina tocó la puerta y entró al cuarto acompañada de un doctor. Señora Etchingham, buenas tardes. Soy el doctor Marcus. Parece que está teniendo una dura mañana. Daniela le contestó. Parece que mi cuerpo está confabulando contra mí desde hace ya unos días. Tengo sueño todo el día. Me siento debilitada. El doctor se acercó a ella con una sonrisa modesta. Era el típico hombre inglés, vestido formalmente, que traía en la mano un portafolio médico. Tenía por lo menos 50 años y se dirigió a ella con confianza cuando le empezó a hacer preguntas. Él le dijo, ¿Fiebre? ¿Diarrea? ¿Dolor de cabeza? Ella movió la cabeza para hacerle saber que ninguno de esos síntomas se habían presentado. El doctor observó sus pupilas con una pequeña lámpara y le preguntó, ¿Cuándo fue la última vez que tuvo su periodo? Daniela, desconcertada, buscó la respuesta enfocándose en la última vez que había sangrado, haciendo a un lado el malestar físico que sentía. Recordó haber dejado de tomar las pastillas anticonceptivas después de su regreso del túnel maya. Trató de contar los días. La boda, la llegada a Londres y la junta con el consejo maya. Le contestó al doctor con la voz ronca. Creo que tengo 20 días de retraso. El doctor le dijo, Vamos a necesitar un par de exámenes más para descartar alguna infección, pero ahí podría estar la respuesta. No me quiero apresurar a conclusiones, por lo que te voy a pedir que te hagas unos estudios médicos. Daniela sonrió tímidamente mientras el doctor escribía en la receta. Sintió cómo esa sensación de malestar se tornó en algo placentero, incluso mágico. Embarazada, mi primogénito, ¿será posible tener un embarazo normal con todo lo que hemos pasado? ¿Será posible tener un bebé humano después de saber en lo que me convertí? Suspiró en un par de ocasiones, dejándose invadir por esa sensación que iba creciendo en ella. Se tocó el vientre y sonrió. Deseó con todo su corazón que Rex estuviera presente para vivir con ella ese momento. Tu descendencia y tú tienen un destino que cumplir. Encuentra el equilibrio. La emoción se estaba apoderando de ella. Trató de moderar la sonrisa que se formaba en su rostro, pero esta era tan intensa que le fue imposible hacerlo. El doctor le dijo, Estos exámenes son de rutina. El primero es... El doctor continuó explicándole lo que había en la receta, pero la atención de Daniela se tornó a observar las miradas de desconcierto de Nara y Caterina. Discretamente, se tocaron el audífono que traían en los oídos. Nara tomó el celular. Oprimió una tecla para después mover la cabeza con incredulidad. Daniela trató de llamar su atención el doctor, el cual parecía sentirse frustrado por perder la atención de su paciente. Caterina tomó la receta y le solicitó al doctor que la acompañara a la puerta de salida. Tenían que trasladarse a otro lugar con urgencia, por lo que era necesario escoltarlo a la salida. Los pasos erráticos del doctor, tratando de saber qué estaba pasando, le hicieron saber a Daniela la gravedad de la situación. Nara, sin saber con certeza cómo explicar lo sucedido, le dijo a Daniela. El señor Etchingham suspendió las órdenes giradas por usted. Tenemos información de que cien bladoteos se agruparon en una mansión cerca de aquí. Rex, los guerreros y la mayoría de los mercenarios salieron hace unos minutos de la mansión. Creemos que van a enfrentarlos. Rex va directo a una trampa. Daniela quiso levantarse de la cama, pero el vómito, una vez más, se apoderó de su cuerpo. Esta vez como una negación a lo que había escuchado de Nara. Trató de expulsar de su cuerpo esa sensación que estaba quemándole la garganta. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Cómo pudo invalidar Rex mis órdenes? ¿Qué razón tuvo Rex para hacer eso? Sollozó un par de veces mientras trataba de volver en sí. Sentía como la sangre se le acumulaba en la cabeza y la confundía aún más. La tensión le causó un dolor intenso en los ojos y en la frente. Su cuerpo estaba tratando de debilitarla, evitando que pudiera dar instrucciones. Los movimientos involuntarios de vómito continuaron. Nara puso en altavoz la conferencia, mientras en esta, Frank Hamilton gritaba dando instrucciones de regresar a la mansión. La voz del líder de los mercenarios, cargada de desconcierto, se podía percibir retumbando en las paredes de la mansión a través del teléfono. ¿Qué está pasando? Dijo Daniela con una voz agitada, en completa frustración, sobre lo que estaba viviendo. ¿Qué te pasa, Daniela? Le preguntó Gabriel Hutterer, el hombre con mirada de pantera, que se había unido a la conferencia telefónica. Nara les explicó que Daniela estaba pasando por un mal momento. Era probable que estuviera embarazada, por lo que su cuerpo estaba atravesando por un momento de crisis. Frank Hamilton contestó, Me acaban de solicitar que 20 mercenarios adicionales apoyen la operación de Rex. Estamos pasando por un momento crítico, mi señora. Es hora de que Gabriel y yo tomemos el control de la operación. La línea se desconectó, mientras Daniela vomitaba el poco líquido que le quedaba en el estómago. Hizo señas para que Nara volviera a conectar la llamada. Las lágrimas salieron sin control de sus ojos, mientras Caterina la sostenía. Nara validó cuántos guerreros y mercenarios contaban para protegerla. Volteó a verle y le dijo, Vamos a cerrar la mansión Etchingham en este momento. Estamos en un estado de alerta máxima. Vamos a bajar al cuarto subterráneo que se tiene preparado para un ataque. En cuestión de segundos, tomaron a Daniela cada una por un brazo. Daniela hacía un esfuerzo por hablar, pero en varias ocasiones el esfuerzo involuntario de su cuerpo la dejó sin aliento. Bajaron por las escaleras a una velocidad sobrenatural, mientras los guerreros y mercenarios que estaban dentro de la mansión gritaban en los micrófonos dando instrucciones. Hacían formaciones para asegurarse de que el camino estuviera despejado y seguro. Cuando llegaron al búnker, dos mercenarios entraron con lámparas y tanques de oxígeno. Nara la sentó en una pequeña cama que estaba en la esquina del cuarto. Daniela volteó a ver a su alrededor y les dijo, No hay forma de tener una comunicación eficiente con el mundo exterior y conocer lo que está pasando. Nara contempló cómo cerraban la puerta del búnker mostrando esa característica mirada temeraria en ella. Pero había algo más. La sensación de que los guardias de la mansión eran insuficientes para poder sobrevivir a un ataque. Daniela era la reina en el tablero de ajedrez. Nara tuvo la sensación de que todos los que estaban en el búnker se habían convertido en peones en el juego de ajedrez que empezó Rex Echingham. Incluso su reina se había convertido en un peón más. Nara respiró frustración y volteó a ver a todos los que estaban en el cuarto de pánico. Daniela había perdido su poder físico, víctima de las reacciones del embarazo en su cuerpo. En ese momento, parecía solamente una humana. Rex volteó a ver de forma dramática el retrato que lucía como su imagen. Un cuadro del tamaño de la pared frente a él. Era la primera vez que veía uno de esos cuadros iluminados representando su imagen de frente. Las demás pinturas encontradas lo habían dibujado de perfil o de espaldas con la esfera de luz en la mano. Pero esta pintura era especial y única. Sin duda era él o su descendiente el que estaba dibujado en ese cuadro. Sintió un enorme deseo de acercarse a la pintura y tocarla para saber si era real o se trataba de algún hechizo para atraer su atención. La esfera de luz brillaba de una forma intensa. El dibujo de la distribución del mundo era diferente en comparación a los cuadros que tenía en su penthouse. Trató de reconocer qué continente o países estaban plasmados en la esfera. Pero esos ojos azules brillantes pintados en el cuadro parecían hipnotizarlo. Ese hombre no era un humano. Su poder traspasaba la tela en la que estaba dibujado. Nathaniel le dijo sonriendo. Espero que tus dudas acerca de la identidad del dios Bolonjocte queden desvanecidas al observar esta pintura, Rex. Al igual que se desvanecieron las de tu padre cuando la descubrió en esta sala unos minutos antes de morir. Los ojos del bladoteo estaban tan abiertos como si estuviera asustado. Sus ojeras eran tan oscuras que parecían haber sido maquilladas para causar temor. Una bomba estalló cerca de la mansión, lo que hizo que cayera polvo encima de ellos. La fuerza de la bomba era tan potente que movió los cimientos. Todos se estremecieron con el movimiento, pero la ira de Rex parecía más potente que esa bomba. Apretó con fuerza el abrecartas que traía en la mano para aferrarse al recuerdo de su padre. Tristán le dijo por el micrófono. Señor Echingham, hay más bombas de las que no será posible desconectar. Nos enfocaremos a eliminar las que están alrededor de donde usted se encuentra. Lo haremos lo más rápido posible, porque es necesario que nos compre tiempo. Pero Rex caminó lentamente para acercarse a los bladoteos, mostrando un gesto de desprecio, los cuales dejaron la taza de té que tenían en la mano sobre la mesa y acotaron la distancia física con Rex. Carlo le dijo, estudiando sus reacciones, En definitiva eres una mezcla de tu padre y tu madre, Rex. Con excepción de ese temperamento salvaje que no puedes ocultar. Hemos seguido tu comportamiento desde que eras un niño, desde que tus facciones se desarrollaron para darnos cuenta de que eras tú, el hombre dibujado en las pinturas. Tuvimos decenas de personas observándote para saber si despertabas y te convertías en una amenaza para nuestra especie. Pero ese despertar nunca llegó. Ante la nula respuesta de Rex, continuó caminando hacia él. Le dijo, Llegamos a la conclusión de que sería poco práctico tratar de matar a un dios. Es algo que se nos ha mostrado que tiene consecuencias inimaginables. Sus seguidores vendrían a enfrentarnos con algo peor que la muerte, más allá de la realidad de este mundo. Aléjate de todo aquello que combine la religión y el fanatismo. Es algo que se nos ha enseñado por siglos. Carlos señaló la pared y continuó. Sin embargo, nuestros alcances sí llegan a un vulnerable humano. Por lo que nuestros esfuerzos siempre estuvieron enfocados a acabar con Apu Balum, el príncipe guardián de Bolonjocte, para evitar el despertar del Señor de la Luz. Carlos señaló la pared y continuó. Este cuadro que parece tenerte hipnotizado, nos llevó a la conclusión de que Apu Balum era Baltasar Etchingham, porque evidentemente eras tú el que estaba dibujado ahí. Así que nos enfocamos en mantener a tu padre cerca de nosotros. Pensamos que duraría solo unos años para encontrar su camino y empezar a desarrollar poderes sobrenaturales. Por lo que nuestra prioridad fue mantener su mente esclavizada y confundida dentro de un laberinto creado por nosotros. Fue una de las grandes victorias de nuestra especie. Mantenerlo con nosotros. Y lejos de victoria. Lejos de ti. Rack sintió como la confusión se apoderó de él. Sintió que estaba perdiendo la conciencia. Esos hombres lo estaban dañando. Estaban confundiéndolo. Al punto en el que dudaba si lo que estaba escuchando de ellos era real. Sintió que las palabras escritas por su padre sobre estos demonios se estaban materializando. Rack se estaba convirtiendo en su presa. Señor Etchingham trató de llamar su atención el mercenario que estaba a su lado. Estaba apuntando a los dos bladoteos con la pistola. Era evidente que Rex había perdido la conciencia. Se había desconectado de la realidad. Carlos sonrió de una forma macabra y le dijo. ¿Qué harás a continuación, Rex, si logras escapar de ese trance? Es imposible salir de la mansión, dado que los explosivos te harían volar en pedazos antes de que llegues a la puerta. Puedes ordenar que nos disparen en este momento, lo cual tendría el mismo resultado. Uno de nuestros hombres está viendo el video de lo que está pasando en este cuarto y activará la bomba. El bladoteo dio un paso más, giró ligeramente su cabeza, tratando de deducir si Rex había perdido la conciencia, y continuó. Baltasar murió sin desarrollar esos poderes. ¿Eres tú, Apu Balum? ¿Es esta la esperanza del mundo? ¿Es este el hombre que guiará al Señor de la Luz a conquistar el planeta? Un hombre sobrepasado por sus emociones. Supusimos erróneamente que estabas en otra etapa de evolución. Siempre apostamos a fabricar trampas para aquellos chimpancés que no puedan conquistarse a sí mismos. Un mecanismo que nos ha funcionado en todas nuestras batallas. Carlo y Nathaniel se rieron de una forma que resultaba humillante para Rex, el cual continuaba en trance sin moverse o decir una palabra. Los mercenarios se veían cada vez más nerviosos. Seguían apuntando para disparar. Pero si era cierto lo que Carlo había dicho, morirían en cuestión de segundos si les disparaban. Truman estaba sudando de una forma excesiva al ver el artefacto que estaba frente a él. Era un sofisticado mecanismo de explosión elaborado digitalmente con un nivel de complejidad que sobrepasaba su entrenamiento. Parecía no creer lo que estaba observando. Truman dijo por el micrófono. Señores, estoy frente a una bomba que explotará en menos de 60 segundos. Solo en una ocasión en mi vida he visto una bomba de esta calidad de fabricación. impactará la parte trasera de la mansión, lo que podría destruir el lugar donde se encuentra el señor Etchingham en este momento. Voy a tratar de desactivarla, pero será muy difícil lograrlo dado que está fuera de mis alcances. Si fallo en hacerlo, sugiero que todos ustedes se enfoquen en ir por él y traten de situarlo a salvo en alguna área de la mansión en la cual pueda aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Las bombas periféricas están conectadas. Las explosiones continuarán como fichas de dominó si se activa este mecanismo. Solo habrá un lapso de un par de minutos entre ellas. Todos se quedaron inmóviles al escuchar esta información. Rex movió la cabeza en un intento por recobrar la conciencia. Dio un paso tibio y le dijo a Carlo —Conoces perfectamente la razón por la que estoy aquí. Los dos bladoteos se rieron de forma hiriente. Carlo le dijo sonriéndole —¿Necesitas respuestas? Al fin y al cabo, eres solo un humano. Rex sintió como el poder crecía en su cuerpo, el cual poco a poco se empezó a acumular en sus brazos. Hizo el cuello hacia atrás para liberar la tensión que sentía. Apretó los dientes y con un movimiento brusco aventó al viento hacia Nathaniel y azotó al bladoteo contra la pared. El impacto tuvo tal magnitud que salpicó la sangre de Nathaniel sobre la pared y el piso. Rex lo mantuvo contra la pared con un gesto de desprecio, gastando su energía para continuar aplastándolo a distancia. La mirada de incredulidad de Carlo se apoderó de la sala en la que estaban. Rex bajó el brazo, mientras el cadáver de Nathaniel cayó al piso como si fuera una piedra pesada. Caminó hacia Carlo, lo tomó del cuello con la mano izquierda y le dijo ¿Un humano? Eso es lo que tu vista limitada de insecto alcanza a visualizar. Mi hambre por respuestas puede ser abrumadora, pero es solo un río, a comparación del océano que tú quieres comunicarme. Hay una razón por la que me trajiste aquí. Sugiero que les des utilidad a los últimos segundos que tienes de vida. Rex lo soltó del cuello y Carlo tosió. Rex lo jaló del saco para acercarlo a él. El bladoteo hizo un gesto de desprecio y le dijo ¿Qué utilidad tendrías en escuchar la verdad? Sí, Rex. Matamos a Baltazar cuando iba a advertirte sobre nosotros. Antes de eso, tomé toda la energía de tu madre hasta que su cuerpo dejó de luchar. Accedí a tomar el trabajo de portero en el edificio en el que vivían. Ella era una fuente de energía pura que me renovó la vida. Su sangre es la razón por la que desarrollaste esos poderes. Victoria luchó hasta que se quedó sin defensas y murió, le dijo Carlo sonriendo. Señora Chica. Truman hizo una pausa y continuó. Fue un honor servirlo. Una explosión simbró la mansión, mientras los guerreros y mercenarios que estaban afuera de la mansión, tratando de desconectar las bombas, corrieron con una fuerza sobrenatural hacia donde estaba Rex. Era cuestión de segundos para que todo a su alrededor explotara por las bombas conectadas. El ruido fue estremecedor. Carlo le dijo, ¿Qué hubieras hecho Rex si te hubiéramos dicho que lo que engendraste va a acabar con este mundo? ¿Hubieras cambiado tus decisiones si hubieras sabido que Volonjocte viene a destruir este planeta en su sed de venganza? Él no es el equilibrio. Él representa la guerra, la destrucción, la ambición de ver el mundo arder para liberarse de sus enemigos. Cada alma de este planeta estará destinada a morir gracias al infierno que has sembrado en Daniela. ¿Te hubieras alejado de ella al saber que ibas a engendrar al dios de la destrucción? Las paredes empezaron a caer, pero Rex continuaba sujetando a Carlo por el saco. Carlo continuó, nosotros éramos el equilibrio de este mundo. Daniela vino a acabar con este equilibrio. Ella y su descendencia son la plaga que quisimos extinguir para darle a este mundo la oportunidad de sobrevivir. Déjame darte el último regalo de tu vida. En este momento me puedes agradecer que nunca sufrirás ver la destrucción de lo que has engendrado, le gritó el bladoteo. Con un gesto de repugnancia, Rex le cortó el cuello de forma salvaje con el abrecartas de su padre. Vio caer al bladoteo, el cual estaba tratando de evitar que la sangre en sus venas saliera a presión. Tenía una sonrisa macabra en la cara. Por su parte, Rex volteó a su alrededor. Sus guerreros llegaron a donde él estaba, presos de la conmoción por las bombas que estaban por explotar. Todo a su alrededor se estaba cayendo. Una de las paredes que cayó aplastó a Ted, el mercenario. La mirada de incredulidad de todos los guardias que estaban a su alrededor hizo que se le erizara la piel. Pero Rex sabía que ese no era su final. Sabía que había desarrollado poderes sobrenaturales para enfrentar una crisis como esa. Se enderezó y sintió como el viento le tocó la mano. El viento estaba en ese momento a su lado, esperando instrucciones. Subió el brazo derecho y empezó a moverlo en círculos, cuando el resto de los guerreros y mercenarios se situaron a su lado para protegerlo, para evitar que el fuego los alcanzara. Rex continuó moviendo el viento en el aire como si fuera un lazo. La fuerza del viento girando se convirtió en la de un tornado. De repente, se pudo percibir un rayo de luz que se trataba de dar paso frente a Rex. Los hombres a su alrededor voltearon a ver el rayo con asombro e incredulidad. La energía iba y venía y trataba de abrir un túnel en medio del viento. La luz era cada vez más intensa y parecía un camino a otra dimensión. Un mundo representado por una luz verde luminosa. En ese momento, un sonido que parecía venir del centro de la tierra acabó con todo a su alrededor.